Juan Pablo Doval He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Si al llegar hasta el mineral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal Solo telarañas que teje el yuyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie, nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Tarde me di cuenta que al final Se vive igual fingiendo Tarde comprobé que en ilusión Se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo La amargura más terá Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita Una vez más Y aunque quiera Quererte ya no puedo Porque aún dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el vivir Todo te lo di Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse la almentera Es de cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Me quedé sin fe Y aunque quiera Quererte ya no puedo Porque aún dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el vivir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse la almentera Siempre puse la almentera Y de cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Hasta el final de cuentas La 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 Juan Pablo Doval